...de estar en vejiga al momento de componer una canción, al momento de estar ahora con ustedes compartiendo esto. Por eso esta canción se llama Te Quiero Contar. Te Quiero Contar. Hoy si me hace una canción, no hay que verla, sé que es lo que siento. Siempre pienso que solo se transforma en emoción, que siempre quise yo partidos. Y así, no tengo que a mí, es lo que siento. Te Quiero Contar. Te Quiero Contar. Si es un día, no tengo que a mí, es lo que siento. Te Quiero Contar. Te Quiero Despertar. Ese Sentimiento Sin Igual. Te Quiero Contar. Te Quiero Contar. Te Quiero Contar. Si. Te Quiero Contar. ¡A случай! Ay spreadsheet, se trata de gambas. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias.